Desde que no hay maldad Que no hay ni hambre, ni miedo, ni soledad No hay nadie que me ame en toda esa ciudad Desde que no hay dolor No hay nadie que sufra por un amor No hay nadie más que yo, no, no quiero olvidar Ay, ya no se canta como se cantaba ayer Ahora dicen, ven Tomamos un café y besamos a hacer No, ya no se canta sin tu amor Me moriré No se grita ya No aguanto ese sufrir Quiero vivir Linda canción Desde que no hay maldad Todo el mundo se ríe de mi ansiedad Yo lo llamo poesía y le dice vanidad Desde que no hay traición Mi vida se desnuda y es impasión Y no sé para qué sirve mi corazón Ay, ya no se canta como se cantaba ayer Ahora dicen, ven Tomamos un café y besamos a hacer No, ya no se canta sin tu amor Me moriré No se grita ya No aguanto ese sufrir Quiero vivir Linda canción Linda canción Ay, ya no se canta como se canta NegLC Passport Yo, estaba ayer Ahora dicen bien Tomamos un café Besamos a hacer No, ya no se canta sin tu amor Me moriré No se grita ya No aguanto ese reír Quiero sufrir Linda canción